Pactamos en una sesión que necesitabas que te ayudara a vender la casa. Te pregunté cuánto valía la casa y te dije, bueno, 100 mil pesos. Cuando voy a tu casa me encuentro con una cantidad de presencias errando por ahí por el parque. Y eso también se agrega, ¿entendés?, a aquel pedido inicial de ayudarme a vender la casa. Que son horas y horas de trabajo. Imaginate lo que yo tenga que hacer en dos o tres meses. Son no sé cuántos viajes por semana de repente, ¿no? Dos o tres viajes por semana a la pirámide que tengo en Tras la Sierra, a mi estancia. Y ahí mentalizar, meditar, llegar, meditar desde acá. O sea, es una estructura de trabajo enorme que jamás puedo contemplarla dentro, ¿verdad?, del precio que inicialmente dije. Me encantaría que le explicaras que primero fueron 100 gramos de plata por 10 mil pesos. Pero después se transformó en un kilo de oro. Que yo no soy ningún aprovechador. A mí la gente me quiere porque parece que me idolatraran. Pero es gente que yo curé de cáncer. Son parejas que se divorciaban y las hice reunirse. Gente curada de depresión. Entonces, bueno, me escriben como me escriben. No sé, yo te digo, yo trabajo para el partido peronista acá, en Capital. ¿Entendés?, cuando quieren que se aprueben leyes que les convienen. Y si yo las considero justas, los apoyo. También para el partido radical, ¿entendés? Yo hago el bien y cobro millones.